¿Qué tal familia? Bueno, hoy el directo viene cargadito, ¿vale? Ayer me dio un brote de mi enfermedad de Chrome y estuve desconectado, no del todo, pero bueno, desconectado de como debería estar y no pude hacer directo, pero el directo de hoy viene muy cargadito. Mediaset está intentando chaparme el canal, ¿vale? De una manera completamente fraudulenta, que os lo explicaré luego con detalles. Entonces, la portada de revista Lecturas Mañana trae a Laura Escanes, que estaría supuestamente manteniendo una relación con un youtuber, ¿vale? Yo sé quién es ese youtuber, Mr. Jagger, la chavalería lo conoce, y esto es muy surrealista, o sea, que de repente tenga que dar yo una noticia para la señorería, en la que Laura Escanes está saliendo con Mr. Jagger. No sé, muy, muy, muy loco, muy loco todo, ¿no? Como se funden muchas veces ambas, ambas audiencias, ¿no? Y ambas, y ambas movidas, ¿no? Familia, nos vemos luego. Esto es brutal, esto es brutal y lo comentaremos, hablaremos de todo lo que hay y todo lo que... de dónde sale el rumor, ¿no? Hablamos luego. Un beso.